El proceso de borrado para el Vivo Y35 es muy utilizado cuando está lento, bloqueado, no está trabajando de la forma correcta Siempre, muchas veces pasa cuando hay actualizaciones grandes del sistema operativo Ya sea por el PhoneTorch o por la versión de Android Pero para hacer este proceso, el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones La primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo que recuerden su cuenta de correo electrónico Ya que en ella se almacena mucha información como son contactos, cuenta de correo electrónico, redes sociales En fin, mucha información importante, contraseñas que es importante y vital para poderla utilizar Es un mito que se tenga que quitar la cuenta porque después el equipo la va a solicitar Segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50% Acá la tenemos a un 89% Y tercero, indicarles que toda la información del equipo se perdería Excepto lo que se encuentra en la SIM card, en la cuenta Gmail y en la microSD De resto, lo vamos a perder absolutamente todo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a los ajustes del equipo Vamos casi que de último nos aparece la función de sistema Y vamos donde dice restablecimiento Si se dan cuenta el equipo tiene cuatro opciones La primera es restablecer toda la parte inalámbrica Es decir, Wi-Fi, Bluetooth, GPS La segunda es restablecer solo las aplicaciones La tercera es ser equivalente a restablecer el equipo sin borrar la información Y esta última restablece todo el equipo por completo borrando la información también Vamos donde dice borrar todos los datos Colocamos el código de seguridad en pantalla Yo tengo unos simples cuatro ceros por seguridad Entonces, por cuestión del tutorial Porque esto no es una contraseña que se debe utilizar para todo Entonces, uno, dos, tres, cuatro, lo doy ok Y esto mismo, marco acá Cuatro ceros Lo doy borrar Y automáticamente el equipo empieza a hacer este borrado Bueno, ya que el equipo hizo el borrado Viene la parte de la autenticación Bueno, aunque este equipo no pide nada Vamos a aceptar Buscamos el país correspondiente Acá le vamos a aceptar también No hay ningún problema Y lo importante es que no debemos conectarnos a una red Wi-Fi Acá, siguiente Vamos acá también a aceptar términos y condiciones Omitir Siguiente 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 Usar ahora Listo, es como se den cuenta El equipo quedó totalmente borrado de fábrica Sin ningún tipo de información Listo para utilizar Como nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yージ